Música Despierto en la mañana, sin risa, sin drama Aroma de café, pasé al amanecer Bajo el sol asiente, sueños en mi mente Camino y siento paz, todo fluye en su compás Trata de felicidad, cada día una oportunidad Con la brisa en la piel, sonrisa de miel Tiempo sin reloj, suelto la presión Risa sin canción, vivo sin perdón Muere alto el viento, lleva mis pensamientos Lejos del leyer, pasé a un nuevo querer Tarta de felicidad, cada día una oportunidad Con la brisa en la piel, sonrisa de miel Tiempo sin reloj, suelto la presión Risa sin canción, vivo sin perdón Muere alto el viento, lleva mis pensamientos Lejos del leyer, pasé a un nuevo querer Risa sin canción, vivo sin perdón